¿Qué tal? Buenos días a todos. Empezamos otro día más de Liga de Campeones en el Bernabéu. Ahora son las doce y media. ¡Uy! Hemos empezado ahí prontito, ¿eh? ¿Qué tal? Vamos a ver. ¿Cómo estás? Hola, Madrid. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, ¿de dónde vienes? Paula, te voy a poner aquí un micro solamente, no te preocupes, para que te coja mejor el sonido. ¿De dónde vienes? Un momento. Venga, llamada. ¿Dais la dama? De Las Palmas. ¿De Las Palmas? ¡Ostras! Viaje que has hecho hoy. Ponte así, así se ve el Bernabéu detrás de ti. ¡Fantástico! ¿Has hecho hoy el viaje desde Las Palmas? ¿Has levantado hoy? ¿A qué hora te has levantado? A las cinco de la mañana. ¡Olé! Y vas a estar aquí hasta las dos de la madrugada, con la victoria, con la remontada. ¿Y cuándo vuelves? Mañana por la mañana. Mañana por la mañana. Vale. ¿Primera vez que vienes? A Champions, sí. Perdóname, Paula, tío. Es que se nos va, se nos va, se nos va, se nos va. Vale, ¿primera vez que vienes a Champions? Sí. ¿Y qué tienes en el cuerpo? Un sueño, un sueño. ¿Sí o qué? Sueño con el gol de Benzema. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero bueno, eso sería prórroga, ¿eh? Sí, ojalá. ¿Y ya te has comprado la bufanda? Yo creo que quedaremos 2-1, la prórroga. ¿Ya te has comprado la bufanda? Sí, 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 claro. ¿La del partido? Sí, sí, sí. ¿Nada más llegar, lo primero que has hecho? Tengo la camisa bordada en la mochila. Vale. Escúchame una cosa, ¿cuál es tu agenda para el día de hoy? Comer algo, ir al hotel rápido, volver y fiesta. ¿Qué entrada tenéis? Tenemos en sur. ¿En sur? Sí. ¿Pero arriba, abajo? A la mitad. Hostia, o sea, habéis gastado pasta, ¿eh? Sí, un poquito. ¿2,50 o así o más? 3,50. 3,50. Guaca. Más el viaje, ¿no? Sí, sí, sí. Tú. O sea, te ha gastado los reyes magos, te los acabas de gastar aquí, ¿no? Paula, que lo pases muy bien. ¿Has venido sola, no has venido con tu chico o con quién, con tu hermano? Sí, con... No, con un amigo. Ah, con un amigo. Vale. Que lo paséis bien, que tengáis muy buen día. Y vamos, que haya remontada. ¡Homala! Te dejo. ¡Homala, Madrid! ¡Homala, Madrid! Buen día, buen día. Chao, Paula. Ahí está. Mírala. Mírala, qué maja. Vamos. ¿Vienes al partido? ¡Homala, Elmo 3! ¿Vienes al partido? ¡Homala, Elmo 3! Vamos ahí. Si hoy no encuentro a los de Córdoba, me iría muy decepcionado, ¿eh? Tiene que aparecer Raúl de Córdoba. Tiene que aparecer. Vamos ahí. Vamos. ¿Qué pasó? Aquí hay que hablar. Hay que hablar, pero con un par huevos. Espera, espera. A ver, ¿qué pasó? Vengo de Gamonal, un barrio de Talavera de la Reina. De Talavera de la Reina. Sí, señor. Yo voy a preguntar si me quiere ver Bale qué más te estás portando, con lo bueno y lo que no has dado. No te veo en la tele, Bale. Yo te lo digo, márchate y se proyectó después de márchate porque es una pena con lo que yo te quería. ¿Estás dolido con Bale? Mucho. ¿Por qué? Bueno, porque se está portando muy mal y tiene que comprender que hay grandes jugadores. Hay grandes jugadores y has tenido algunas oportunidades. Cuando dices que se está portando mal, ¿a qué te refieres? Pues me refiero muy mal porque no de titular yo creo que está molesto con el míster y no tiene la culpa el míster. El míster ha rotado todo lo que ha podido, a lo mejor tiene que rotar un poco más, pero no sé si en vez de estos tres partidos o cuatro que tenga que salir, no te lo puedo decir ya. Vengo un poco nervioso. Sí. ¿Por el partido o por Bale? No, por el partido. ¿Por el partido? Sí, porque me gustó mucho. Anoche el Villarreal, ojalá hagamos lo que el Villarreal, pero al final hagamos lo que el Liverpool. Ya, claro. ¿Me comprendes? Te comprendo perfectamente. Primer tiempo perfectamente. Y luego, pues no sé cómo se cerraron tanto, que es una pena. Y en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es que no te parece que el Villarreal marcó demasiado rápido ese 2-0 en la primera parte y creyeron que estaba hecho. Yo creo que el Villarreal es como cuando yo fui al servicio militar, la reclutada hay que pagarla. Cuando yo me licencié, parecía que era el capitán general. Ya. Pero cuando llegué me dijeron, ¿has visto los dos castillos que hay ahí adentro, los dos caños? No, no, no te dices. Los dos caños, han dicho, ¿qué debe ver los caños? Se ve como una caraja. Yo creo que es una pena, porque me hubiese gustado un Villarreal Madrid y a veces ha sido maravilloso. Ya. A ver si tenemos suerte esta noche. ¿Eres socio del Madrid? No, llevaba 32 años apuntada, pero no lo he logrado. Ah. No lo he logrado. En el Fondo Norte, sector 15, pero no lo he logrado. Y ya me he hecho muy mayor porque he venido bastante partido. Sí. Y bueno, vengo de Talavera, vamos, de barrio de Talavera. He salido a las 7. ¿Vienes con una peña o con...? No, vengo solo, particular. ¿Vienes en viaje particular? Yo me he cogido mi coche, me he cogido mi metro, que he venido bastantes veces. ¿No te he preguntado el nombre todavía? Antonio Bajor. Antonio. Tena por... Antonio Tena. Por el mote de mis padres y porque hubo un jugador del Madrid también Tena, pero bueno, no... Antonio Tena, ¿eh? Antonio Tena. El Tenaza. El Tenaza, el Tenaza. Ah, vale, vale. Vale, vale. Escúchame. Un asterrimo de... Antonio, ¿qué entrada tienes para hoy? No tengo ya. No me digas. No me quedo sin entrada. Imposible. No sé si voy a poder pagar la reventa. Y aún así has venido, ¿eh? Una tira. ¿Y por qué no tienes entrada, Antonio? Pues es que es muy difícil coger la hora. Antiguamente venía, la sacaba. Y ahora cualquiera desde La Coruña, desde Batajó, desde Bilbao, toda la quita. Por esto es histórico. No me sé defender tampoco mucho. Y bueno, pues... Tenemos tiempo de entrar en este nuevo estadio, que va a ser una maravilla. Ya he entrado en la obra, he venido ya cuatro veces a verlo. Y va a ser una maravilla. Escúchame, Antonio. Y la reventa va a estar cara hoy. Sí, pero yo no... No tienes ahí tanto, ¿eh? No puedo pagar... Pero escucha, has venido a ver el ambiente un poco... Hoy vengo... Hoy he venido a todos los ambientes de la Liga y tal. Pero me gusta el ambiente. Y entonces con estar ahí, animar y gozar y si me vale para algo, pues mira que bien. ¿Y lo vas a ver por aquí entonces el partido? Bueno, si no tengo... Lo veo en el VAR o si no, pues me... Si no veo en el VAR, pues claro, en algún sitio por ahí. O si no, me voy marchando con... Allá iba escuchando en la radio y ya lo veo al resumen en casa. Me cago en diez, Antonio. ¿Cuánto lo siento, de verdad? Me cago en diez. Soy más que acérrimo. Te lo digo de corazón, más que acérrimo. Llevo muchos años viviendo. Ahora habrá una prevención de la pandemia y tal, pero... Es una maravilla el estadio. Bueno. Pues nada, no sé qué quiero contarte más o qué me preguntes. Es que estoy pensando que a lo mejor alguien... Puede tener una entrada tipo que a última hora no pueda venir, que la quiera vender por el mismo precio que la encontró él. A mí sí que da un poquito... Tampoco es decir, pero yo no puedo pagar una cantidad tan grande, no puede ser. Ya, ya, que también está ahí el tema del dinero. Bueno, escúchame, Antonio. Vamos a hacer una cosa. Yo me voy a quedar... Apúntame aquí tu teléfono. Vale. Te voy a hacer una llamada perdida, para que sepas que soy yo. Tena, el hincha del... Bueno, ya sabéis. Venga, vale. Si yo, mira, estamos en directo ahora en internet, Antonio, ¿vale? Entonces, hay gente que estará viendo esto igual en Galicia, en Valencia, en donde sea. Y a lo mejor hay gente que conoce a alguien que está en Madrid, que dio una entrada y que la quiere vender porque por lo que sea no puede venir. Si se diera ese milagro, que sería un milagro, ¿se va a dar? Se va. Se va. Si se diera ese milagro, Antonio, yo te llamo. ¿Conseguimos esa entrada? Quiero que haga una cita de la torre, aunque sea conveniente, de... Vale, vale. Díjame que te haga una última pregunta. Dame lo que quieras. ¿Qué darías tú porque el Madrid pasara hoy? Hoy es lo más grande. Lo más grande porque... Porque nada, en Madrid, en septiembre y en noviembre y bueno, y al principio de liga no daban al Madrid, no daban al Madrid porque se marcharon dos centrales muy buenos y bueno, y parece que no íbamos a llegar a donde ha llegado. Y Benzema, yo siempre le he tenido mucho cariño y hasta al marcharse Ronaldo, pues es una maravilla. Es una persona que yo creo que se me hace el Balón de Oro y... ¿Y qué te voy a decir? Pues que muy bien, yo... Sería una ilusión muy grande llegar a la final y si se pudiera ganar, pues... Te estoy escuchando hablar, Antonio. Muy nervioso estoy. Estás nervioso, es verdad, pero te estoy escuchando hablar y me dan ganas de preguntarte una cosa. ¿El Madrid es lo más importante de tu vida? Después de mi familia. Mi hija, mi mujer y todo el Madrid. Y el Madrid. Sí, el tocho es muy probado. Sí, sí. Te lo digo de corazón. Vine aquí la primera vez cuando me metimos al Barcelona 4-0 y te estoy hablando ya con los... Los Nesker, los... A ver si me acuerdo. Cruyff. Cruyff. Bueno, no. Posterior, posterior a Cruyff. Pues no, Cruyff sí, la derrota me durmió mucho, pero la gente buena que había entonces, los Freines y toda aquella gente y todo el mundo. Pirri, Amancio. Sí, yo también. Bueno, yo era desde pequeñito y había la tele con mi padre y yo me acuerdo que me ponía ahí con una pesetita en el bar y ya dejé en todo. Entonces fui con el nieto, le voy a conocer los reportajes aquí en la casa de Madrid. ¿Qué es lo que más te ha hecho disfrutar a ti del Madrid? ¿Qué es? Siempre ganar y nada de porque pierda o porque pierda oiga, hay que matarlo, hay que... No, no, no. El Madrid siempre. Siempre apoyando. Está apoyando y el estadio que va a ser para mí uno de los más bonitos en el mundo, yo creo, porque he visto, bueno, el campo, me ha gustado muchísimo el campo de Bilbao también, que he estado en el campo de Bilbao y he estado muy... pero va a ser una necesidad. Dime un resultado para hoy, Antonio. Yo 2-0 sería maravilloso. ¿Goles de...? Sí. Pobres de Mar y ese negrito tan bueno. Sí. Ese que corre como una serpiente. Ese Vinicio. Y si tienes que meterle, que sea, a Nacho mismo o Cabalgao, bueno, el caso... El que sea. El que sea. El que sea. Y si puedes hacernos unir, mejor. Antonio, tengo tu teléfono. Sí. Le voy a decir a la gente una cosa. No hay que... no hay que... o sea, no hay que poner pasta, no hay que hacer nada. Las suscripciones de este mes se las pongo yo para que Antonio pueda ir al fútbol si encontramos una entrada, ¿vale? Entonces, un clip. Esto se sube a Twitter y vamos a intentar encontrarte una entrada, ¿vale? No te preocupes, que si no se encuentra, ¿qué vamos a hacer? Ya, vale, pero bueno. Me está saliendo mucho. Podría pasar. Ahora voy a venir a mí a hacer esto con un amiguete al... Con un amiguete aquí al... Al este que no ha venido al tour, porque yo lo he entrado ya al menos 4 o 5 veces. Y todo el día no se paga el dinero, hay que sacar por tarjeta y en fin. Antonio, te voy a decir una cosa. Gente como tú... Me he cortado el pelo porque es que vamos a ganar y siempre que me lo he cortado hemos ganado. Ah, te lo has cortado por superstición, ¿eh? Sí, siempre. Siempre que me he hecho ese pelado me lo hemos ganado. Te voy a decir una cosa. Gente como tú existe en todos los equipos del mundo. Gente que lleva los equipos en el corazón. No me conoce lo acerrismo que soy. La mesa del cristal, soy ya tres veces la que le he roto. Y la otra noche, cuando pasamos tal mal, en la cama, arriba, en el baño, me he ido al servicio. Perdona, me has dicho que rompiste la mesa de cristal del salón. Sí, ya más de dos veces. ¿Más de dos veces? Antonio, ¿y que te encerraste? Soy muy nervioso. Estoy muy... ¿Y que te encerraste en el baño? En el baño, en la habitación. Hasta que me he tirado porque llevamos... ¿En qué? ¿En qué partido? En el último... ¿En el de ida? En el de... El Chelsea. Ah, en el del Chelsea. Ahí ganemos uno, tres. Vale, vale, vale. Y aquí ganemos dos, tres. Vale, vale. O sea, con el Chelsea estuviste entre el baño, la habitación, la mesa de cristal rota. Eso era una... Eso es unos nervios terribles. Pues lo que te quiero decir es una cosa. En el fútbol, cada equipo tiene aficionados, muchos como tú. Gente que lleváis a los equipos en el corazón. Porque si yo directiva, desde el Gamonal, y mucha gente no sabe ni lo que mide el área. Si son 5, 50, la área pequeña, 16, el grande, 9, 15, la... Mucha gente lo sabe, yo explico, digo, miren, aquí en el campo. A mí me han dado un premio la directiva de otros clubes, cómo he marcado el campo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues, el fútbol es grande por gente como tú, Antonio. Esto es así. Gente que lo sufre, gente que lo disfruta, gente que sin entrada viene al campo. A ver qué pasa. Nada más, nada más, venga. Yo he preguntado ahí también en esto y ahí no. Ya están todas como es por esto, por... Por reventa, la reventa. Qué bonito sería que Bale te regalase una entrada, ¿eh? Bale, Bale te quiero mucho, pero ya has metido unos jodes muy importantes, sí, en Lisboa. Me diste el segundo en Lisboa. Pero luego te estás portando, por lo menos salas con los compañeros. Hay que estar con los compañeros. ¿Le tienes miedo a Pep Guardiola? Mira, te voy a decir una cosa. Si el Madrid no pasa, que el Madrid no pasa, que gane el Liverpool. Así, no le puedo ver. No le puedo ver. ¿Por qué? Un marista como yo no puede ver a Guardiola. ¿Por qué? Pues una persona, como si ya nos metemos con Piqué, ya está. Si se mete en un charco y luego se mete en un pantano. No te das cuenta lo que es Piqué. Va de charco en pantano. Sí, sí, de charquitos a pantanos y ahí. Es una pena. Un marista como yo, ni Guardiola, ni Piqué, ni nada. Así de claro. Nada, ¿eh? No, no, no. Pero no te gusta cómo juegan los equipos de Guardiola. Nada. Yo, en que eran buenísimos, y jugamos muy bien, esto ayudará muy bien, pero yo me la metí a los cojones entre las patas y punto. Pero así, pero está en la ruina. Sí, se va a caer el estadio. Bueno, bueno, bueno. Se va a caer el estadio. Que sí, con la ruina se cae el estadio. Hace poco tiempo que he pasado por ahí y está muy malo. Muy mal, ¿eh? Sí, sí. Bueno, llevas la camiseta de la séptima. ¿Esta es la de la séptima o no? La de Kelme, ¿no? Esta es la... sí. La de la séptima, puede ser, ¿eh? Cuando marcó... Millatovich, ¿eh? Millatovich. Vale, vale, vale. Sí. Antonio Tena. Sí, señor. Eres un fenómeno, tío. No lo sabes tú muy bien. Eres un fenómeno. Tengo tu teléfono, ¿vale? Y ya ha quedado dicho. Lo hemos puesto en internet. Y a ver qué pasa. A ver si hay milagro. Si hay milagro, te llamo y tú entras al estadio. Como así puede ser. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me daría mucho. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por hablar. No, no hablar no. Yo lo que le estoy diciendo es muy claro. Yo lo digo y lo siento. Y me gustaría que llegara a su oído. Veis, veis. Él es muy grande, pero hay que ser compañero. Vale. Hay 25 en la plantilla. Vale. Venga, pues yo... Antonio, muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Chao. Ahí se va. Antonio Otena. Sin entrada. El día de las semifinales. Al borde de las lágrimas cada vez que dice Real Madrid. Esto es la afición que hace grande al fútbol. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué me estás contando? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? ¿Cómo no te voy a querer? Si somos campeón de Europa. Ay, ¿qué pasa? Dame un abrazo. He venido. Escucha, vamos a poner el video. Venga. Venga, vámonos, vámonos. He venido, he venido. He venido. Solo por verte. Solo por verte otra vez. A mis niños otra vez. Para llevarlos a París. ¡Olé! Está aquí Raúl Hernández. Desde Armadobar del Río. ¡Olé! Peña madrilista. ¡Olé! Y aquí estamos. Para llevarlos otro vez al cielo. ¡Olé! ¡A París! ¡Olé! ¡Cómo no te voy a querer! ¡Cómo no te voy a querer! Si visites campeón de Europa. ¡Vámonos! 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 ¡Hola, Madrid! Y ha venido la reina también. La reina, mira, mira. La reina, la reina. La reina ha llegado. Escucha, parcial. Escúchame, Antonio. ¡Venga! Perdón, a ver, Raúl, Raúl, Raúl. Venga. Es que acabo de hablar con un... Acabo de hablar con un aficionado... Sí. ...que podía tener setenta... Sesenta y muchos, setenta... Sí. Viene de... ¿De dónde? De Talavera de la Reina. Talvera, Raúl. Sin entrada. Pero al borde de las lágrimas, porque no tiene entrada. Pues la reventa está muy cara. Madridista a tope. Le ha pegado una bronca a Bale. Le ha dicho, Bale, te estás portando mal con el Madrid. Este tipo de... De afición. Que te... Que te llega. Que le sale el corazón por la boca al Madrid. Y entonces se llama Antonio. Por eso te llamo Antonio. Antonio. Ahí, ahí. Bueno, entonces. ¿Cómo ves el partido? Hoy. Hoy te voy a decir la verdad. Hoy es un 3-1. Ganando el Madrid. Dos goles de Benzema y uno de Vinicio. Y hoy va a controlar el Madrid desde primera hora hasta última hora. Hoy. Hoy que lo sepa el City bien. Y Guardiola. Y Guardiola. Y Guardiola. ¿Quién es el Madrid? ¿Quién es el Madrid? Y que se quite ya de historia. El madrilismo está mal. Se va a quedar mal. ¿No tienes miedo al City, Guardiola? No, 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 no. Hoy el estadio va a reventar. Él va a reventar. Sí, él va a reventar, pero el balón está en el... No, que no, que hoy es completamente distinto. Hoy el Madrid es distinto. Lo sabes que en Europa es distinto el Madrid. Completamente distinto. Y para eso estamos nosotros. Hoy para fundirlo. Estamos como 12. Estamos como 12. 12 hoy. Hoy sin problema. No hay problema ninguno. No hay que tener miedo. Nada. Nada. Hoy, Guardiola sí tiene mucho miedo. Porque cuando vea el estadio y nos vea allí todos, se caerá y dirá, madre mía, de mi vida. Vámonos los antes posibles. Vámonos los antes posibles. Además, lo muy importante, como dice Juanma, que no se nos olvide de que Dios va al de Real Madrid. Y estamos con él. Está ganado. Está ganado. Vamos a ir sacando las entradas para París. Las entradas para París. Vamos. Vamos a París. Vamos, vamos. Nosotros vamos a París. Nos falló el Atleti, que tú me decías. No, no. Pero hoy no. Hoy no fallamos. Hoy estamos claros. Hoy es Madrid. Madrid y es Madrid. Y ya está. Y no hay ningún problema. No hay que tener miedo. Todos los madridistas. Mira cómo estamos aquí todos. Para irnos a París con ellos. Y vamos a París. Ya está todo hecho y todo averiguado. Ya está todo hecho. Todo. Dime, dime, si, dime, si, imagínate que te dejan entrar en el vestuario. Sí. Antes del partido. Diez minutitos antes. Sí. Con el equipo ya cambiado. Y para salir. Sí. ¿Qué le dices a los jugadores? Lo que le diría. Vamos todos a no dejarlos. A morir en el campo. A morir todos en el campo. Y los once a por ellos. No podemos dejarlos jugar. Que no toquen la pelota. Y todos sabiendo lo que saben hacer. Y no hay más problema. Y ya está todo dicho. Y campeón a otro lado. Vámonos. ¡Vámonos! ¡A la Madrid! ¡Vámonos! 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 ¡A la Madrid! Señores. O sea, me haces feliz. Es que vengo solo por veros a vosotros. ¡Vámonos! Y hoy he llegado demasiado pronto. Y digo, es que me los voy a perder y no quiero. Y no quiero. Y para mi reina. Me cago en. Os estáis viendo en YouTube. Que luego subo. Luego poned YouTube. Nico AbazTV. Lo visteis. Es que te lo juro. Sois el alma de esta afición. ¡Ale! Sois el alma de esta afición. Vale. Bueno, ahora nos ponemos. Que paséis buen día. Vale. Y que os escucha. Y que no haya problema. Venga, vámonos. Hasta luego. Hasta luego. Ahí se van. Ahí se van. Ahí se van. ¡Córdoba! Vámonos. 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 Hostia, qué fenómenos, tío. ¿Tú te das cuenta, tío? ¿Tú te das cuenta, tío? Mira. Hay una cosa que voy a decir ahora que es impopular. Pero. Me pongo aquí con esta, tío. Madrid, ahí está. Pero. Panenquitas del mundo, tío. Esto es lo que. Esto es la parte del fútbol. Que dejáis siempre de lado. Estudiando las tácticas. Estudiando las posiciones. Estudiando los repliegues. Estudiando las transiciones. Estudiando los kilómetros. Los pulsómetros. Esto es lo que os perdéis. El corazón de la gente. Esto no hay que perderlo nunca. El corazón de la gente. Gente que viene sin entrada. Gente que viene en sus coches. Que paga la gasolina. Que no tiene pasta. Y viene aquí porque aman a su equipo. Hoy es el Madrid. Yo hago en Madrid porque vivo aquí al lado. Pero. En cualquier equipo encuentras esto. Vas al Deportivo de la Coruña. Lo encuentras. Vas a la Leti de Bilbao. Lo encuentras. Vas a Sevilla. Lo encuentras. Vas a cualquier lado. Lo encuentras. Vosotros que estáis en el chat. Lo sabéis. La gente. El corazón del fútbol. Es la gente. No es la táctica. Amigos. El corazón del fútbol. Es la gente. Por eso me flipa. Venir. Antes de los partidos. Hacer este paseíto. Cuando está llegando la afición. Las peñas. Los que vienen en viaje privado. En coche privado. Para mí esta transmisión. Ya está. Para mí. Para mí. Para mí. Para mí. Gracias.